No ha pasado, pero bueno, ya va a pasar. Yes, ya va a pasar, don't worry, están allí, estamos totalmente en vivo. Saludos, licenciado. Pues bueno, déjenme contarles qué sucedió. Miren, estábamos en un live, bienvenido a todos los que estén allí. Mi nombre es Oscar Morales de The Real Estate Institute. Esto ahora está siendo grabado y va a quedar grabado en YouTube. Por lo tanto, bienvenidos. Hoy tenemos una invitada especial, es el primer live, entre comillas, aunque está siendo grabado, para que ustedes lo puedan ver en YouTube con una nueva licenciada de la Florida que se llama María Apóstol. Licenciada, bienvenida, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Estábamos haciendo un live en Instagram, La Tormenta no nos dejó. Nos pasamos a esta plataforma. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, profesor. No, gracias a ti. Por lo contrario, gracias por tomar el challenge y por tomar de tu tiempo también, que sé que tienes familia. Recuerdo cuando estábamos en clase que aparecía, no sé, el perrito, los hijos. Con los dos nenes acá al lado ahí, comiéndome la cabeza. Estudiando allí. Tú eres una gran madre, eres una luchadora, pero te felicito porque pasaste la licencia. Para los que no estaban con nosotros en el live en Instagram, ¿cuándo pasaste la licencia? El día sábado, el día sábado de esta semana. Y hoy es día martes, o estamos hablando, hoy es martes, correcto. Es que parece mucho tiempo, pero apenas hoy es martes. O tú pasaste el sábado. Sí, pero para mí pasó, es como que me pasó así de golpe. Es más, cuando me dijeron paz en el examen, yo lo miraba y no lo creía. No lo creía. No caía hasta el otro día. Una cosa así, terrible, pero bueno. Oye, qué genial, qué genial, María. Te felicito por esa nueva licencia. Ahora, lo que todo el mundo quiere saber, ¿estudiaste? ¿Cómo estudiaste? Danos unos tips. ¿Realmente tuviste que estudiar o fue nada más así sencillo? No, sí tuve que estudiar bastante. He estudiado bastante, o sea, me lo tuve que aprender, digamos, al libro de memoria. Aquí está el libro. Este libro me lo tuve que comer de arriba a abajo, todo rayado el libro. Pero bueno, me lo comí. Con los nenes acá gritándome, pero bueno, tuve que estudiar. O sea, no queda otra. Si uno quiere emprender en este país y quiere salir adelante, tiene que ponerse las pilas, tiene que capacitarse, tiene que estudiar. Y bueno, mi meta era ser realtor. Entonces dije, bueno, si quiero ser realtor, me tiene que costar y tengo que estudiar. Así que me estudié todo. Todo lo que me daba el instituto, todo lo que me dan ustedes, que si era guía, que si era ayuda de libro en español, que todo lo que sea de apoyo que yo podía agarrar, yo lo agarraba porque era la única forma que yo podía entender lo que decía el libro en inglés. Porque como yo no hablo inglés, entonces me tuve que aprender los términos en inglés, y si bien yo entendía todo el concepto, pero para rendir el examen, los términos, los key terms, tenía que saberlos sí o sí en inglés. Sí, por ejemplo, lo que acabas de decir, ¿no? Los key terms, los términos gatillos, los términos clave, a pesar de que tenías tu libro en español, a pesar de que damos la clase en español, tú también vas a trabajar en una industria que estamos en América y de una u otra manera hay que aprenderse qué es un escro, qué no es un escro, qué es una fideicomiso. En español lo entendemos, pero al final del día vamos a firmar eso. Ahora, algunas personas, me preguntan, y tú estabas comentando en el live ahora cuando estábamos en Instagram, que, by the way, en IGTV, en Instagram, para aquellos que no saben, obviamente hoy en día hay Reels, hay IGTV, está el feed normal, por favor abran sus cuentas en Instagram, pero en IGTV están grabados muchos capítulos también, ahí dejamos grabado lo que estábamos hablando, y tú estabas diciendo esto, que el español sí se entiende, pero que tus términos los aprendiste en inglés, entiendo por tu acento que tú no eres ni venezolana, ni colombiana, ni de Puerto Rico, ¿de dónde tú eres? Argentina. A pesar de que todos hablamos español, es posible que el español sea un poco diferente, ¿cierto? Es nada que ver, por ejemplo, cuando me aparecía en el examen una palabra como concesionario, yo me quedaba en shock, porque decía, concesionario para mí es un concesionario de autos, es un dealer, y después te das cuenta que esa palabra es traducida de esa forma, está tan hecha así la traducción que eso significa licenciado, entonces empezás a entender y decir, no, 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 tienes que sentarte, estudiar los términos en inglés, porque cada uno en sus países tiene una jerga, un modismo diferente en el español de cada uno, cada uno lo entiende, pero el español de acá es el español de acá, entonces hay que estudiar el inglés, o sea, nosotros vivimos en Estados Unidos, y nos gusta o no nos gusta, si hablemos español, tenemos que estudiar. Hay que aprenderse el concepto, se la asocié, es mucho más fácil, o licenciado. Claro, se la asocié, broker, nada de experimento, o sea, nada de cosas. Porque broker es corredor, ¿no? Te parecía como corredor. Y para ti y para mí a lo mejor un corredor es alguien que corre en un maratón. Sí, sí, nada que ver. En otros países a lo mejor un corredor también puede ser llamado un corredor de bienes raíces, lo cual está bien, es decir, hay que aprenderse lo que llaman la jerga o los términos básicos. La matemática, muchas personas me preguntan, oye, Oscar, la matemática es un challenge para muchas personas, sabemos que son 10 preguntas nada más de matemática, revisame al final de curso, las tiene. Yo tengo un video grabado en YouTube completo de dos horas también de matemática y no conseguí hacer todos los ejercicios. ¿Cómo te sentiste con matemática? Yo no soy amiga de las matemáticas, voy a ser sincera. Mi mayor preocupación, más que el inglés, era la matemática. Pero después, cuando fui al examen, realmente era más complicada la teoría que la matemática. ¿Por qué? Porque hay mucha lógica. Entonces, uno tiene, ¿qué significa esto? Que uno no tiene que estudiarse las cosas de memoria, tiene que entenderlas. ¿Ok? Porque es una solución, un problema, te plantean... Nosotros sabemos el concepto de cada cosa, pero es entender qué es cada cosa y para qué va cada cosa. Porque es la única forma de uno poder hacer un examen. Lo mismo la matemática. La matemática no tenía muchas preguntas del examen de matemática, pero también entender el problema. Porque una palabra te cambió todo. Tienes que estar bien claro en los días, en los conceptos, leer los problemas de los resúmenes, hacerlos una y otra vez, una y otra vez, hasta que entiendan. Porque es más bien para entenderlo. Ya va, tú estás dando allí algo bien importante, lo cual yo digo, pero quiero que tú lo repitas. Tú dijiste que tú hiciste los problemas una y otra vez de final de capítulo. Hiciste los resúmenes. O sea, tú misma también hacías tus resúmenes. Cuéntanos un poquitito cuál fue tu estrategia, porque cada estrategia es diferente. Tú copiaste, hiciste fichas, rayaste el libro. ¿Qué hiciste un poquito allí? Bueno, yo no me hice los papelitos, pero sí, yo rayé todo el libro. Porque el libro tiene un enredo, por eso yo lo mostré todo rayado. Rayé mucho libro, yo hacía todo el tiempo, los de cada resumen, cada capítulo, cada final de capítulo tiene las preguntas y las respuestas para ir practicando. Pero después tienen en el medio de cada capítulo unos ejercicios de ejemplo. Esos son importantes, a veces más importantes que las preguntas y las respuestas. ¿Por qué? Porque tienen los problemas, la solución, pero uno entiende los conceptos del libro. Esos resúmenes hay que hacerlo una y otra vez. Más allá que uno hace su propio esquema personal, de decir, bueno, esto va con esto, esto va con esto, esto va con esto, pero tienen que hacer el ejercicio. Eso sí hay que hacerlo. Y sacar el resultado. Aunque no te dé, volverlo a hacer. Exacto. Tú me estás diciendo que es internalizarlo. O sea, yo creo que lo que estoy escuchando es que tú vuelves el libro como tu Biblia. Como propio. Uno se lo tiene que comer, pero entenderlo. Se tiene que ser propio. El mío es mío. No sé que lo tengo que dar vuelta, pero yo tengo que estar con el libro. Aunque el libro yo decía, el libro está en inglés. Y yo decía, no importa. Yo agarraba, se los juro, agarraba mi celular, el traductor de Google, porque a veces las traducciones en español no están bien. Entonces yo decía, agarraba el traductor de Google, que más o menos, pero me sacaba bien el concepto así. Le sacaba una foto al libro en inglés, lo miraba en Google y decía, ah, esto me quiere decir esto. O sea, hasta eso. Hasta eso hacía, para poder entenderlo bien. Pero es que para ganarse dinero hoy en día en cualquier parte del mundo hay que tener un esfuerzo. Apóstol, y yo le digo a la gente que hay un precio que hay que pagar, tú lo has escuchado en mis clases. Estamos hablando de monetario. Se habla de tiempo. ¿A qué horas tú estudiabas? ¿De qué hora a qué hora estudiabas? Porque tú tienes familia también. Tienes tus redes sociales. Tienes los mismos problemas que muchos tenemos. ¿A qué hora sacaba María tiempo para estudiar? Sí, bueno, es verdad. Yo sí tengo, hago otra cosa, trabajo otra cosa. Soy mamá de dos niños, ama de casa, que tengo que cocinar y hacer todo. Tengo que buscar siempre un tiempo. Y yo normalmente estudiaba a la mañana bien temprano, que los nenes no se levantaban, o a la noche cuando se iban a dormir. Porque era la única hora que yo estaba tranquila. Porque eso también es importante, la tranquilidad a la hora de estudiar. Uno no cuesta estudiando con los nenes encima, que tiene que hacer la cocina. Sí, lo que hacía, por ejemplo, de ustedes, del instituto que tienen en Instagram, los IGTV, donde tienen grabado las preguntas de repaso para yo acordarme, era, en los momentos que estaba tranquila, leía el libro, estudiaba el libro, me hacía las preguntas, y cuando estaba cocinando en el auto, manejando con los niños, agarraba, estaba todo el día con el auricular y el teléfono, escuchando las preguntas de repaso. Porque entonces yo escuchaba las preguntas y antes que conteste usted, yo ya decía la respuesta. Pero es que era la forma de yo grabármela, si no, no me lo aprendía. Hasta el punto que estabas algunos días, seguramente, porque me lo han dicho otros alumnos, hasta aburrida, como que ya querías presentar ese examen. Sí, estaba ansiosa. En ese momento, yo, la verdad, la primera vez yo no lo pasé. Yo la primera vez no lo pasé, y quiero que sepan que uno se frustra, porque uno va sobreestudiado, que estudia acá, que estudia acá, y llega el momento del examen y se pone la cabeza en blanco, porque uno no, 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 se le mezclan todas las preguntas, y empieza a dudar, y esto por esto, y esto por esto. Y es porque uno estudia mucho, no descansa, lo que tiene que descansar, va al examen cansado, con toda la ansiedad, que no sabes que te van a preguntar, que con todas las cosas que hay que hacer con esto de la pandemia, entonces se estresa uno. Otra cosa que siempre les recomiendo, por favor, vayan solos, solos, sin nadie, sin estrés atrás, sin presión, vayan, tómense su tiempo, sus horitas, rindan tranquilos, porque el examen es estudio y tranquilidad. O sea, la ansiedad a veces a nosotros nos come, pero a veces yo sé de las que prefiere ir a rendir el examen, sacarme la duda, decir, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y no esperar a que, no sé, a que pase, a ver si se me ocurre en algún momento, ver si mis compañeros pasan, no, no, yo soy de las que me mando, hay que arriesgarse. Si uno no se arriesga, no hay forma de pasar ese examen. Qué interesante esto que estás diciendo, porque recuerdo, y gracias por compartir, porque hay algunas personas que dicen, hay otro en IGTV, tenemos una compañera, que ella sola, nosotros en el instituto cuando hacemos estos live, nunca le preguntamos a las personas si pasó la primera vez o no, ya eso es algo muy personal. Pero tenemos una alumna que ella dice, lo mismo que tú estás diciendo, que se tomó su descanso, la primera vez no pasó, se frustró. Yo recuerdo que tú, en los grupos de los chats que tenemos del instituto, creo que pusiste una carita triste, o no recuerdo si me mandaste un WhatsApp directo o un Instagram y pusiste una carita triste. Y yo siempre le digo a todos mis alumnos, miren, si el camino fuese todo el tiempo color de rosas, la rosa no tendría espinas también. O sea, hay momentos donde son duros, pero no imposibles. Además, a través de todo ese proceso, todo lo que tú nos estás contando, cuando tuviste ese papel que te lo entregaron, porque no te dan la nota, simplemente dice, you pass, ¿cómo te sentiste? La primera vez agarré la hoja, no la di vuelta. Agarré la hoja, las chicas me decían, porque no te pueden decir nada, ellos no te pueden decir nada, no pueden hacer ningún comentario ni nada, pero ellos me miraban con una cara así, porque claro, yo me había frustrado tanto la otra vez que ellos me vieron la cara, no sé, seguramente, de triste. Y me vieron ahora de nuevo, porque ya, no sé, ya me agarraron cariño. Entonces, digo, bueno, listo, veo la hoja. Cuando digo, veo la hoja y veo, porque la primera vez, pues si sale mal, te dan las preguntas que saliste. No las preguntas, pero sí los puntos que saliste mal. El porcentual. Entonces, yo digo, bueno. Y cuando vi que era mi hoja de paz, no lo había visto, pero lo di vuelta y decía paz, y yo decía, seguía haciendo las cosas que tenía que hacer y no le prestaba atención. Y después digo, no, en serio, pasé. Y yo le pregunté a la persona que estaba delante. ¿Yo pasé? Y me dicen, sí, sí. Pero de verdad, yo no lo creía. No lo creía, porque de verdad que ha sido complicado el examen, ha sido difícil, pero no imposible. Es estudiar, como digo. Y ese día hice todo lo que le estoy diciendo, que no hice el primer día. El primer día fui con toda la ansiedad. Fui con los niños al carro. Mi esposo esperándome afuera con los niños. Entonces, yo estaba pensando que no, que los niños van a ser desastre allá afuera. Entonces, fui con toda esa preocupación y dije, no, no, esta vez voy sola. Voy en mi tiempo, a la hora que puedo. Me tranquilizo. Me tomo mi desayuno. Y qué sé yo. Y fui. Y rendí. Entonces, me tomé todo el tiempo del mundo. Tampoco a desesperarse, a contestar todo. Ya, 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 ya. Rápido. No. Almas. Revisar las preguntas. Eso también hacía. Revisaba las preguntas. Que no hice la primera vez. No revisé las preguntas. Me apuré en contestar por el tiempo. Te dan un tiempo. Entonces, yo dije, ay, no, que no llego, que no llego en el tiempo. Y ni revisé por apurarme. Y, bueno, eso pasa cuando se apura. O sea, que escucho detrás de tus palabras que la segunda vez tú llevabas más seguridad. Es decir, que no hay una carrera contra nadie. No. Porque hay algunos que quieren sacar la licencia como que ya rápido para vender y ya. Y resulta que a lo mejor como que te atoras y se te demora más el tiempo en vez de darte tu tiempo después de clase de estudiar. Pero esto es lo bonito de la experiencia que tú le estás dando a las personas hoy en día. Porque yo les digo, no hay una carrera contra nadie. No hay un apuro de sacar la licencia en una, dos semanas. Normalmente se lleva entre 30 y 45 días tener la licencia en todo ese proceso. Pero yo pienso que es bonito en este 2020 tener esta meta de que tuve mi licencia. Ahora, quiero preguntarte algo. Tú pasaste tu licencia el sábado. Eso pasó el domingo, lunes y ya hoy es martes. ¿Dónde está María Apóstolo hoy en día? ¿Activó su licencia? ¿Está hablando con brokers? ¿Dónde está? Pero en eso yo no puedo decir nada porque yo soy re ansiosa. Entonces, así como quería rendir el examen, así también me quería activar. Ya nos damos cuenta de tu energía. O sea, yo soy así, bandada de energía. Yo sé que todo el mundo, los tiempos de todo el mundo no es igual. Pero les recomiendo que si se pusieron en esto, si se gastaron tanta plata en hacer el curso, saquen esa licencia. Porque de verdad, si no, ¿para qué van a pasar más tiempo? Y más ahora que tenemos, muchos se quejan de la pandemia, pero la pandemia nos permite estar en nuestras casas. Entonces, si tenemos todo ese tiempo en el mundo, hagamos algo con nuestra vida y capacitémonos y saquemos la licencia. Porque después cuando esto pase, entonces ahí va a haber trabajo y nosotros tenemos que tener la licencia si queremos trabajar. Entonces, bueno, yo fui ya a activarme, ya estoy para un broker, Central Reality Group, que se llama el broker que estoy trabajando ahora. Y la verdad que estoy muy contenta, él me recibió con toda la alegría, yo también, digo, así que bueno. ya estás activa, ya tu licencia está activa literalmente en el DVPR. Ya, ya, ya cuando lo vi así, fotito. Qué cool, qué bueno, me contento. Están escuchando el resultado del esfuerzo. Yo quiero que esto quede, el que esté escuchando esto, diga, sí me tengo que esforzar, me tengo que quemar las pestañas, después te pones pestañas postizas, no hay problema, siempre lo digo. Fíjense que ella es una mujer emprendedora con familia también, es decir, no es que no, es que ella tiene suerte, no, no, esto no tiene que ver nada de suerte, la suerte nosotros también no la podemos crear, primero Papa Dios, oramos, pero hay que tomar acción, porque no todo es, ay, voy a esperar que caiga este dinero del cielo, no, hay que buscarlo, y nosotros entré, yo siempre lo digo, una de las diferencias, nosotros como instituto, María, y dime tú si es verdad o no, y no porque estés aquí, porque dilo, esto, yo no te, dije que te iba a preguntar esto, dino si es verdad, si nosotros te dejamos solo en el proceso, porque yo le digo a la gente, usted va a tener que bloquear el teléfono suyo con nosotros, porque hay dos cosas que ningún otro instituto tiene, ni tanto acceso a los profesores, como están con nosotros, ni que los abandonan, porque todos los miércoles tenemos repaso gratis, en esta época del COVID, todo el tiempo los estamos escribiendo, si no es todos los días de lunes a viernes, cuidado un día de por medio, diciéndole, hay que estudiar, hay que pasar, es verdad, es verdad profe, es verdad, yo casi lo bloqueo a usted, de verdad, yo al instituto casi lo bloqueo, digo, no, no, por favor, no me pasen más información, si pasaste, cómo vas, y pasó, y pasó la persona, cómo podemos ayudar, y no, y tú puedes, y tú puedes, y yo la verdad le agradezco profesor, porque usted creía más en mí que yo misma, a veces, uno pasa eso, uno a veces cuando, como le digo, sale mal, se frustra, y uno no confía, y usted me decía, confía, confía, sigue, sigue estudiando, descansa, y me acordaba en ese momento del examen, cuando fui, que me fui al examen, y cuando hacíamos las clases de, cuando tuvimos las clases del instituto, antes de hacer el examen del instituto, que decía, tomen tres segundos, respiren, conténgan el aire, y exhalen, y es verdad, porque uno es que se está todo así, acelerado, y no, no respira, entonces sí, la verdad que agradezco mucho a Trey, por el apoyo, por, por toda la contención, por toda la información, está pendiente de uno todo el tiempo, este, a ver, voy a declinar esto, me entró una llamada, don't worry, estamos totalmente en vivo, y that's okay, a ver, un momentito, esta es la época de la tecnología, ni te preocupes, no sé si me entró, más bien, agradecemos a ti, que estás desde tu casa, tomándote el tiempo, de nuevo lo mismo que estamos diciendo, de la familia, pero no, no puedo cortarla, tranquila, déjalo allí, eso no hay problema, ok, espere, se me salió, es una llamada, y ahorita te siguen llamando otra vez, eso, eso es normal, antiguamente nos podíamos molestar, cuando algo de esto sucedía, lo mejor hoy en día, es ser totalmente natural y live, o sea, me ve ahí, sí, 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 te veo, te veo completo, se te ve bien, o sea, que ya, ya tengo activa la licencia, ya me están llamando, ok, ya tienes que salir a mostrar a casa, chao, los dejo, pero no, de verdad, que hay que tener actitud, hay que ser positivos en la vida, actitud, porque yo sé, tengo algo de experiencia en venta, y sé que muchas veces, no es que yo voy a salir corriendo a vender una casa, y me van a decir sí, porque soy María Apóstol, voy a tener mis no, y bueno, y yo sé que no termina acá, porque el broker me lo dijo, hay que seguir estudiando más, de lo que estabas estudiando, y usted me lo dijo también, tal cual, hasta mi broker me dijo, tienes un excelente instructor, así que, de verdad que, me le manda saludos, claro que sí, él es un excelente broker, tiene muchos años, también en la industria, y es bárbaro, y sí, hay que seguir estudiando, yo no paro de estudiar todos los días, este, anoche me acosté a las 2 de la mañana, estudiando, en realidad, y la gente me pregunta, ¿cómo dormiste? bien, me paré a las 6 y cuarto, anyway, y dormí bien, porque es que estoy generando contenido, estamos estudiando, cómo ser un buen profesional, María, pero tú acabas de decir algo, que es importante, que es actitud, ¿qué le puedes decir tú, para no hacer esto tan largo, porque hoy en día hasta la gente, le da flojera ver algo de 20, 30 minutos, y enseguida lo quitan, pero cuando creamos contenido, de verdad, uno se queda allí pegado, ¿no? como uno dice, viendo el contenido, ¿qué le dices tú a esa persona, que quizás se le van a vencer, los dos años de la licencia, o que ha presentado 3, 4 veces, y no ha pasado, que no ha visto los videos, pero que a lo mejor está de caída, a lo mejor incluso, le llamamos, le mandamos el texto, pero lo borra, o no lo ve, lo pasa, otra vez en el instituto, pero no, no que venga de mí, sino de ti, ¿qué le dice María, a esa persona, que en este momento, a lo mejor esto no es para mí, ya, me voy a quitar? Yo le puedo decir a esas personas, y que siempre lo digo, desde un punto de vista, es que la motivación, se la da a uno mismo, o sea, uno no puede esperar, que los demás motiven a uno, ¿ok? Uno, si uno se puso, en un emprendimiento, como esto, decir, bueno, voy a ser real estate, voy a ser real, voy a dedicarme a esto, tiene que poner todo el esfuerzo, y el sacrificio, de hacerlo, de hacerlo, y seguir el camino, ser constante, y ser perseverante, ahora, si uno se está saliendo de acá, y se va y se mete en otra cosa, y en otra cosa, y en otra cosa, entonces, nunca le va a ir bien, porque está haciendo un millón de cosas, y nunca termina de hacer algo, entonces, si uno no termina, nunca va a haber resultados, entonces, eso es el éxito, de cualquier persona, así vendas un tornillo, si vendes tornillo por muchos años, y después mejoras, vas a ser famoso, en un tornillo, pero tienes que ser constante, o sea, no hay forma, uno no puede estar esperando, de que, si bien ustedes siempre nos están apoyando, y nos están dando toda la motivación, no puede estar esperando, que otra persona le esté escribiendo, que le esté diciendo, vayan para adelante, hagan, porque la verdad que nosotros, somos adultos, somos adultos, y estamos acá, no necesitamos una niñera, necesitamos, tenemos un líder, pero no es nuestra mamá, nuestro papá, nuestra niñera, nuestra nani, o sea, nosotros somos adultos, tenemos una responsabilidad, queremos salir alto, hay que estudiar, hay que seguir, capacitarse, tomar, o sea, no vamos a pasar un examen si no estudiamos, o sea, no vamos a vender una casa si no nos capacitamos, si no nos dejamos guiar, porque mucha gente no escucha, ¿ok? Mucha gente dice, yo sé todo, no, no sabemos, yo no sé todo, o sea, yo siempre estoy positiva, y siempre para adelante, y la verdad que, es verdad que uno aprende haciendo, ¿ok? Y entonces yo, yo de hecho estoy con una amiga que le quiero ya vender una casa, pero yo le, y el broker me dice, espera un poquito, por favor, espera un poquito, anda tranquila, anda despacio, que es la voz de la experiencia, porque si uno se mete en un broker, obviamente es porque tiene experiencia, y porque sabe más que uno, uno no sabe, uno no sabe hacer un contrato, no sabe hacer un montón de cosas, nosotros acá solamente pasamos la licencia, entonces hay que seguir capacitándose, y no dejarse vencer por todo lo que pasa, sino que ver de, como digo, pasa esto de la pandemia, uno dice, no, porque el COVID, porque esto está mal, porque no hay trabajo, pero ¿y qué estás haciendo para mejorar eso? O sea, no están haciendo nada. O sea, que tú me estás diciendo, tú me estás invitando a mí, a todos los que te estamos escuchando, a que seamos parte de la solución, y no del problema. Del Pro, exactamente. Muy buena frase. Muy bien. Te la voy a robar. Con mucho gusto. Yo, yo les invito a todos a que sean parte de la solución. Yo decidí al principio de este año servir, ¿y qué año ha sido este para servirle? Porque el 90% de mi contenido, María, para aquellos que me conocen desde hace 18 años que llevo dando clases, no tenían acceso a mí, y tampoco tenían acceso a todo mi contenido. El 90% de mi contenido en este momento es gratuito. El 10% de mi contenido es lo que yo cobro. Y tienen acceso, no solo a mí, sino a Seila, a Oscar Senior, está todo el team, que está Valeria, que está Bethsaida, está todo el equipo, que es un equipo que está detrás de estas cámaras, porque la tecnología también, hay que tener buena tecnología, que falla, claro que sí. La televisión hay veces que se puede caer, no hay problema la señal, pero después vuelve, porque por eso es en vivo, pero si no lo pruebas, no hay forma de llegar al éxito. Si no vas y presentas, nunca sabrás si pasas, pero mi pregunta es, ¿y si pasas? Porque, no, yo no voy a presentar el examen, no voy a hacer el curso, porque hay muchos realtors. ¿Y si tú eres uno de esos de los buenos? ¿Y si no vendo? Pero la pregunta es, ¿y si vendes? Esa es la pregunta, ¿y si vendes? ¿Y si pasas el examen? Mira la sonrisa que tiene María hoy, contenta con su familia. A mí no me importa que haya 1.200, un millón de realtors afuera, a mí no me importa, ¿ok? Acá me dijeron, ya ya me dijeron, hay un mínimo, si estoy mintiendo, me dicen si hay un realtor por casa, no me importa, o sea, yo estoy en mi casa, yo soy realtor, yo soy la mejor, a mí no me importa. ¿Qué tengo que hacer para ser la mejor? Estudia acá, no me importa, o sea, acá, de hecho yo hablo con mis compañeros que todavía están, nosotros tenemos un grupo súper lindo de trey que armamos, que los compañeros todavía nos pasaron y los que ya pasaron y hablamos todo el tiempo y los que no pasan, alentarnos entre nosotros para que sigan rindiendo, para que sigan haciendo el examen y los que pasaron, dice, ¿cuándo nos juntamos? Porque la idea es esto, o sea, vamos a ser colegas, un equipo, acá no importa quién es el mejor, el peor, no, 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 acá no importa que a cada uno le vaya bien, o sea, acá hay millones de personas que compran casas, ¿no? O sea. Es correcto, es correcto y ahora eres, sigues siendo alumna de trey, eres parte ahora de ese grupo selecto donde ahora ya no vas a recibir el mensaje de la mañana de ir a estudiar, ahora vas a recibir de parte de trey, nos vas a tener que bloquear, porque ahora, aunque ya tú tienes tu broker, ¿verdad? Pero el instituto ahora te va a decir, es hora de vender, ok, habla con tu broker, sal a vender, porque eso es clave, porque también se nos van a caer transacciones, pero, ¿cómo trabajas tu tiempo? Es siempre mi pregunta, ¿cómo vendes tu tiempo? ¿O cómo intercambias tu tiempo? Todos tenemos algo en común, María, y para los que nos estén escuchando, que todos tenemos, no importa la raza, color o religión, son 24 horas, unos en 24 horas están complaining y pensando en pasar el examen, otros los pasan como tú y ya son licenciados. Eso te felicito, María, por tu logro, es tu logro, no es el de nosotros, más bien esto es un honor para nosotros tener nuestros alumnos, nuestros talentos, es un orgullo y seguimos orando y seguimos pidiendo, como tú lo has dicho, por aquellos que todavía no han pasado, porque life happens, hay gente que le da el COVID, hay gente que se le ha muerto su papi, su mami, son nuestras oraciones, nuestras condolencias a todos aquellos que han perdido familiares en este momento, porque una de las claves de hacer comunidad, de hacer iglesia, de hacer familia, es crear empatía por otras personas, para que pueda ser una buena líder en la industria, María y todos los que nos están escuchando, intentemos crear empatía, quitar un poquito el ego y la palabra ego si le quitamos la letra E solamente queda go, es ir a servir, ayudar a otro, muy difícil en nuestra raza humana dar de corazón y servir, muy difícil a veces hasta coordinar un life entre dos personas y tener la actitud y la disposición para hacerlo, porque piensa que uno va a tomar más provecho que otro, que esto sea María, tanto este testimonio tuyo, como el mío, como instructor todavía de tantos años, porque para mí es muy fácil no hacer nada de esto, usted ya pagó el curso, pasó y listo, que esto sea para el que viene y para los que estamos, que les sirva también de recordatorio de dónde venimos, de la base de tener la licencia, de lo que nos cuesta tener la licencia y de apreciar y de ayudar al consumidor que está esperando a alguien como tú, que tiene esa energía, que es esa sangre nueva de real estate para poder ayudarle a conseguir su hogar y su casita. María, las últimas palabras para despedirnos de una mujer emprendedora, antes de despedirnos quisiera invitarte cuando tengas ese primer cheque o ese primer cierre que también nos dejes saber y si te gustaría compartirlo después, ya solo dejamos a tu disposición cómo fue esa primera experiencia, cómo mostraste al cliente, cómo fue el cierre, toda aquella historia porque también es bonito que se complete el ciclo, ¿no? Estudié, tengo mi licencia y ahora mi primer cierre, esa es mi invitación y te dejo con la última palabra. Mire profesor, usted sabe que tengo esta sonrisa, solamente con tener la licencia no le quiero imaginar mi sonrisa cuando tengo un cheque. La verdad, muchísimas gracias y si usted dice si el logro es mío, pero de verdad que ningún logro es solamente mío, es compartido con el instituto, con TREI, porque de verdad que sin el apoyo de TREI, sin las capacitaciones de TREI, constantemente, no lo hubiera, no lo hubiera, ay Dios mío, démenme un segundo que está mi teléfono. Son los clientes. Ah, sí, son los clientes, o sea, yo ya estoy, imagínense cuando tengan un chequecito, ok, yo los comparto, les prometo que los comparto, pero de verdad muchas gracias al instituto, o sea, súper mil, mil agradecida y sobre todo lo que más me gustó de TREI es que es una familia, es muy familiar, todos unidos, el apoyo entre todos, siempre eso, yo sé que no todo el mundo es religioso, pero a mí eso sí me gusta, estos conceptos y esos valores familiares me gustan, porque esos me impulsan a mí a que yo sea mejor persona, porque a veces uno, hoy en día se han perdido mucho los valores y la verdad que estar en un instituto que tenga esos valores todavía que a mí me gustan de mi país, está buenísimo. Así que siempre para ti y para tu esposo, tus hijos y tu país donde tú vienes, obviamente muchas bendiciones, gracias por tus lindas palabras a todos los que están escuchando esto, por favor compártenlo con alguien que a lo mejor necesita trabajo para que se entusiasme de sacar la licencia, esto no es para vender un curso, esto es simplemente un testimonial de lo que hacemos, de lo que comemos, vivimos, respiramos, enseñamos y trabajamos real estate y que sirva para poder el crecimiento y la construcción de lo que tú acabas de decir María, de los valores familiares, de los valores éticos, del profesionalismo, porque muchas cosas malas hay hoy en día y es lo que nos llega de primero, ¿qué tal transmitir estas cosas buenas, gastarte 20, 30 minutos escuchando algo de calidad de cómo alguien como María obtuvo su licencia? Una persona, un hombre como yo también que tengo familia, sigo entrenando después de 18 años y me compromiso con mis alumnos para que tengan la licencia, porque sí, bien, sí, al final del día alguien está pagando por un curso, pero ¿sabes qué mayor felicidad? Cuando yo veo una sonrisa de una familia, cuando se celebró, porque estoy seguro que celebraste el fin de semana, está hoy domingo, y esa celebración, oye, mejor que Navidad prácticamente, ¿ah? Sí, nos llegó Navidad y yo seguía festejando ahí, Dios mío, sí. Eso es lo rico, eso María, es lo que uno debe conservar y acuérdate de ese momento cuando sacaste la licencia, de estos momentos, va a quedar grabado para cuando a veces uno dice, wow, estoy un poco cansado, cansado, no deprimido porque esa palabra la deberíamos de borrar del diccionario, pero cansado, oye, déjame ver algo que me alegre ver cuando saqué mi licencia y eso es lo bonito, allí, ese caminar, nos podemos hacer camino, me dejaste algo muy bonito que es que podemos estudiar, esforzarnos y seguir el camino, nadie ha dicho que es fácil, pero lo podemos hacer más fácil mientras más estudiamos, ¿correcto? Así es, profesor, un abrazo digital para ti y toda tu familia, bendiciones a todos y esperamos poder festejar en algún momento una buena carne y un buen vino argentino, ¿qué te parece? Tal cual, vino, carne, siempre, nunca falta la carne. Pídate, bendiciones, muchas gracias. Chao a todos. Gracias.